¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¿Está bien? ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Voy! 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 ¡Voy, Bye! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, beh! ¡Voy! ¡Voy, Eva! ¡Voy,ée! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo factores! ¡Bravo! ¡Bravo instituyendo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡ borra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!